¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón y si tu tesoro es el perdón recuerda tu vida estará llena de misericordia Hola queridos amigos soy el Padre Chucho desde el Santuario Diosesano de la Divina Misericordia en Bogotá, Colombia muchas veces decimos quisiera reconciliarme pero no puedo, no puedo yo estoy en un país donde se habla de procesos de reconciliación todos los días el presidente nos invita procesos de reconciliación estamos en un proceso de reconciliación pero les voy a contar algo que le falta a mi país quizá en Venezuela, quizá en México y en el mundo a veces cuidado no me van a pegar, no me van a pegar con lo que voy a decir pero no siempre nos tenemos que reconciliar si tú me dices voy donde mi suegra y siempre que voy donde mi suegra, mi suegra me recibe con un puñetazo en el ojo y mire como tengo el ojo, ya no veo, ahora empezó con este otro yo te voy a decir no vuelvas donde tu suegra, no te reconcilies con ella hay cosas que no se reconcilian si a una niña en una mina antipersonas le quitan sus piernas y la mamá la ve todos los días eso es irreconciliable, ya quedó en silla de ruedas la reconciliación no siempre se da pero hay algo que si necesitamos siempre y es el perdón tú puedes perdonar aunque a veces no reconcilies muchas cosas tú puedes perdonar a tu suegra pero yo te diría no vuelvas donde tu suegra porque vas a quedar ciega sin ojos pero el perdón viene de Dios y el perdón es donde el cielo yo digo que a mi país más que reconciliación le falta perdón el perdón si es posible con la ayuda de Dios y es regalo del Padre Jesús no dijo en la cruz miren sabe que los perdono Jesús miró al cielo para enseñarnos que el perdón viene del cielo es del Padre Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y cuando resucitó después de que le hicieron lo que le hicieron se presentó en medio de sus discípulos Él no fue a reconciliarse con Pilato y con Herodes y les dijo hola Pilato, hola Herodes aquí estoy para abrazarlos pero Él trajo perdón Él trajo perdón y Él dijo paz a vosotros perdonen porque el que perdona desata y lo que se desata en la tierra se desatará en el cielo y lo que está atado en la tierra está atado en el cielo muchas veces pensamos por insistir en la reconciliación no podemos y nuestro corazón está atado cuando tú perdonas desatas aunque muchas veces las lágrimas siguen el perdón no es olvidar quien dijo que el perdón era olvidemos todo y sigamos adelante no se puede olvidar que la niña le pusieron una mina antipersonas y quedó en silla de ruedas no se puede olvidar el perdón es asumir la vida nueva de la mano de Dios es volver a nacer de lo alto asumiendo la vida con la misericordia de Dios es posible el perdón y el perdón traerá bendición a tu vida y el perdón traerá paz a tu vida y el perdón traerá gozo a tu vida y el perdón traerá abundancia a tu vida Señor dame la gracia del perdón aunque no pueda reconciliar muchas cosas quizá muchos seres que ya murieron ya no me puedo reconciliar ya están muertos recuerda donde está tu tesoro ahí está tu corazón